Bueno, también en cuestión de que suelta un fuegazo por ahí, a mí me importa. Porque no van a saber con qué le están tirando. Eso fue el peor error. Yo confío en el panito, le paso la vaina. Yo no tengo en cuenta, manito, que ya los otros tigres están como a duerquina. Nosotros del punto, pero viejo, que nosotros ya no doy problemas. Ya ellos, él, para despegarse de mí, ya. Para poder tapar cuando me maten, los que me vendían a mí. Por través del muchacho que fue de mí, me tiran para adelante con ellos, manito. Una gente que ya nosotros los habían matado a tigres. Nosotros los habían, te digo nosotros porque yo fui actor de película de esas. No te digo a ti que yo soy un castillero. No, pero que tenía valor de darle a una gente. No tenía que meter ninguna sustancia, nunca he bebido alcohol. De yo beber un pote de rombo y que para matar a una gente. Yo iba yo mismo porque son gente que hay que mandársela para el infierno. Porque son gente más mala que uno. Que no le importa hacer una maldad a una gente inocente. Entonces yo decía a esa gente, a mí no me importa matarlos. A mí me importa matar a un inocente que ande trabajando, buscándose su cuidado, su familia. Por ellos no, ellos que andan azarando. Nosotros iban, los manitos nos tiraban. Si podían agarrar el pesador, el vendedor, se iba. Yo no le hacía morir, que te digas que te me vas a reír. Yo te iba porque son enemigos míos. Yo no me van a dar una flor, yo me van a matar. Me pidiaban para adelante con ellos. Gente que ya yo la tenía en el olvido, manito y de todo. Esa gente me secuestran y de todo, guille. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV. Como siempre, le damos la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchas bendiciones para todos. Muchos saludos donde quiera que se encuentren. Mi gente, el que no te ha suscrito al canal, lo invitamos a que se suscriba al canal. Activa la campanita de notificaciones para que así me ayuden con el crecimiento del canal. Bueno mi gente, hoy aquí estamos con un personaje. Un personaje que él ha vivido en la calle, en verdad. Una vida, ya ustedes saben, una historia muy picante que ha tenido en la calle. Y hoy él nos va a contar esa historia, nos va a narrar las historias, esa vivencia de él. Espero que me le den mucho like a este video. No se olviden comentar y compartir este video. Bueno mi gente, así que ya ustedes saben, estamos aquí con el personaje. Vamos allá. ¿Qué es lo que manito? Todo frío, tú ves, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que él me da. Ok. Manito, ¿cuál es tu nombre primeramente? Mi nombre es Ángel, ¿me entiendes? Pero me dicen Molongo. Molongo, Molongo. ¿De dónde viene Molongo? Molongo viene de San Luis, de mi barrio. Ya. Es un nuevo apodo que mi abuela me puso. Ok, ok. ¿Y tú eres de allá de San Luis? Claro, nací criado de San Luis. Ok. Molongo, yo quiero que tú nos cuentes esa vivencia tuya en la calle desde el principio. Molongo, ¿cómo te criaste? Tú háblame de eso, de tu niñez. Mi niñez fue una niñez mala, pero tampoco buena. Tú sabes, uno tratando de tirar para adelante, pobre al fin. Tenía dos hermanitas mías que tenía que criar prácticamente porque mi mamá trabajaba lejos y a veces uno sabe qué darle, qué beben ellos. Y al no tener el dinero uno sale, hace cosas malas. Wow. Molongo, y en vez de tú, una pregunta, ¿no tuviste tú la oportunidad de estudiar, de hacer otra cosa, de elegir otra vida? Sí, sí señor. Yo tuve oportunidad, pero dime tú, uno que quiere adelantarse el tiempo, pensándose que uno es más que ese y nadie va a terminar la calle. ¿A qué edad comenzó Molongo la calle como delincuente? Yo vine como delincuentico, como a los 11 años. Comencé el transcurso de lo que es meterse en un patio. El inicio, ¿me entiendes? Mucha gente sabe lo que significa el inicio. Hacer coro con gente más vieja que yo. Ve, coge eso. Pulo, y lo buscaba. Ven esto, ven esto, así, haciendo pilas de cosas malas, ¿me entiendes? Ok, o sea que Molongo fue muchacho de otro delincuente con más rango que él. Claro, yo tenía gente con más rango que yo, que tenía que ir por debajo de ellos, ¿me entiendes? Porque la calle, nadie sabe los códigos en la calle como son. Muchos dicen la calle, pero se meten sin saber. A mí me mandaban gente, voy a buscar, quítale esta gorra por el lado, yo iba, fui, le quitaba la gorra, venga, pase, y así, haciendo. Entonces, quítale este teléfono, yo iba y lo quitaba y tenía que apoyarlo, lo apoyaba, y para mi coro otra vez, porque para mí estaba bien lo que yo hacía. Wow, ese fue el inicio tuyo, ya con 11 años. Y la familia tuya y tu padre, háblame de tu padre y tu madre. No, lo viejo, tú sabes. A mí, mi mamá ya cuando no aguantó más, que comenzó a escuchar los sonidos en el barrio, lo que me dijo, tú lo que tienes que hacer tu vida para afuera, ¿me entiendes? Me sacó de la casa, tuve que irme, cuando una hermana mía, tuve un problema por donde la hermana mía vivía. Ahí, tú sabes, conocí un panita, el panita me dijo, ven, vamos para mi casa. El panita, el trabajo del panita lo que era es, salí chuki para la avenida, quitar teléfono, quitar gorra, quitar cadena. Y él me decía a mí, tú tienes que caerme atrás porque si no, tú no vas a estar bien nunca, ¿me entiendes? Me fui ligando con el panita mío, salíamos juntos, que veían un teléfono, se los quitaban, que vamos a darle esta banquita, uno iba y se les tiraba la banquita, ¿me entiendes? Un sin número de cosas malas que... Wow, ¿con 11 años? Sí, porque dime, tú ando con una gente más vieja que yo, yo me tiro y reviso y el de arriba, el encañón, el que está ahí. ¿Y tu padre? No, los viejos, tú sabes, los padres míos al vivir trabajando, ellos llegaban, mi padrato venía a las 5 de trabajar y mi mamá venía tarde, como a las 10, a 9 de la noche. Ok, o sea que tú no vivías con tu padre biológico. No, yo, mi papá murió hace mucho tiempo, entonces mi padrato fue el que nos crió, a mí y al otro hermanito mío. Ok, bueno, háblanos entonces de esa trayectoria tuya como atracador. Tu comienzo. Ya tú me dijiste que te ligaste con un pana tuyo ahí, que era mayor que tú, que ya tenía la... Estaba encendido en la calle ya a nivel de atracos y esas cosas. Háblanos de eso. Hoy, como te sigo diciendo, ese pana mío fue el que me reguardó cuando me botan de mi casa. Ya yo viví con él, que para yo comer yo tenía que salir, hacer lo que es, que es lo que vamos a llegar allí, ven, vamos a hacer esto. Súbete, me enganchaba, toma, enganchate esto, me enganchaba a lo mío, porque yo ando con él y yo no sé qué es lo que es realmente. Yo le di así, fue, vamos a quitar este teléfono. Yo me desmontaba a quitar mi teléfono porque él me decía, ven, que lo quitaba. Ya tuve que para ponerse una ropa, uno que quería andar bonito, ya aparentar algo que no es así, ¿me entiendes? Vamos a atracar, salían a atracar todos los días, salían a atracar. ¿Todos los días? Claro, de mi barrio para otro barrio. Ok. Salían a quitar motor, salían, ven, que lo que es, súbete aquí, vamos a llevar esto aquí y yo voy a llevar eso. Lo único que yo no hice fue realmente romper una casa y meterme, pero en cierto vaina de gente yo lo hacía todo, todo. ¿Y a qué otro barrio íbamos longos a atracar? Oh, hay muchos barrios, lejos de mi sitio yo me tiraba para los minas, me tiraba para los frailes, con ellos porque a pesar del panita mío que yo ando, él tiene más gente que también son de la misma red, uno se iba un coro, yo me iba con él, si había un motor, lo he quitado en el motor, yo siempre Dios me dio la sabiduría de manejar, de saber cómo se maneja en la calle. Y me decía que lo que nos vamos a tirar, tú vamos a mandar el motor, yo me tiraba, fu, cuando, fu, mangaba el motor, me subía mi motor, por traernos el motor, a venderlo para otro barrio el motor. Wow, tú con 11 años ya estabas en esa vida. Porque cogí una vida demasiado acelerada, fue demasiado rápido. El inicio mío no fue como estos muchachitos que comienzan, no, los míos fue con gente grande de una vez, haciendo cosas, pasó nada, el fin. Ok, y como, dime, háblanos de esa experiencia tuya, en esos robos y en esos atracos, imagino yo, tú andabas armado, ya tú me dijiste, ¿te tocó enfrentarte alguna vez con otro delincuente de otro barrio? Muchísimas veces, con gente de Villa Liberación, con gente de ahí de Jaina Mosa, gente de Los Tres Brazos, unos se topaban con ellos también haciendo fechorías, y uno se encendía con ellos porque al fin y al cabo uno anda en los mismos que ellos andan, había diligencias que ellos se la tumbaban a uno y le daba problema a ellos, y haciendo coro con gente más psicópata que uno, y hay gente de La Azul, gente de Los Tres Brazos, yo conozco muchos tigres, que ahora mismo, de los pocos que hay de ellos vivos, hay unos cuantos que hasta cristianos son, hay como los que son cristianos, ¿me entiendes? De esa red de delincuentes que yo vengo. Y aparte de su enfrentamiento, ese enfrentamiento que tú tenías con otro delincuente de otro barrio, ¿cómo eran? ¿Era con tiro, con machete o con qué? No, lo mío era con cuchillo, punzón y machete, porque todavía yo no tenía la experiencia de coger un arma y de tirar, yo todavía no sabía tirar ni nada, y lo mío era que lo que yo le agarré lo pullaba, yo tenía que meter un cuchillo, le metí un cuchillo, no le estoy diciendo a muchos menores que van a ver este video que lo hagan, ¿me entiendes? Eso es lo que yo tuve que hacer para poder alcanzar rango en la calle. ¿Y llegaste tú a herir varias personas? ¿Atracando? Claro, y a mí mismo me llegan a herir también, así mismo, yo tirándome la gente, y hubo un tipo que me pulló, tengo la cicatría aquí mismo, ¿me entiendes? Que me metió, yo fui de que atracar del tipo, lo que me empaque todo el brazo y me jaló, con lo mismo mío me pulló, miren ahí la marca, miren ahí el chavetazo, miren ahí que se ve todavía, se ve el chavetazo. Tengo muchísimas marcas que en la calle fue que yo me lo ha ganado. Y esa persona que tú me dices queriste, ¿fueron de otro delincuente? Como tú me dices que tuviste varios enfrentamientos con otro delincuente de otro barrio, ¿fueron otro delincuente o fueron gente, personas inocentes que tú fuiste a atracar? No, Jehová que está en el cielo sabe que gente, como gente trabajadora y así, nunca me dio el cosa de hacerle un daño, porque yo decía, vamos a hacer, yo se lo voy a hacer a gente malo igual que yo que andan haciendo lo mismo que yo, yo voy a ponerme bonito de los de ellos, yo agarraba el chamaquito igual que yo y lo desmontaba en su motor, le quitaba los teléfonos, delincuente igual que uno, ¿me entiendes? Siempre me dio como notar, yo tirármelo a una gente de trabajo, porque yo siempre he sido temeroso de Dios y siempre he dicho que el que le hace eso, quizás sin saber si esa persona lo está esperando su familia, ¿me entiendes? Yo siempre he tenido precaución con eso y temor de Dios. Lo mío era delincuente igual que yo, que yo lo veía a ellos, que sí, con la gorra para los lados, que yo sí, yo iba y se la quitaba. Vamos a quitarla para solo, la motor, sí. Pero gente seria, no, nunca. Nunca me dio como eso, el entusiasmo. Siempre al contrario, yo sí ligaba en la calle, si tenía que darle una gente seria para cualquier cosa, yo venía y se lo daba. Dios sabe, que por eso quizás Dios me tiene vivo, ¿me entiendes? O sea, que tú nunca abusaste en la calle de gente inocente, lo tuyo fue con delincuente igual que tú. Con menor, igual que yo, con gente seria nunca, ¿me entiendes? Porque vuelvo y te, como te dije ahorita, lo mío era con chamaquitos, de Villa, del almirante Caña, tigres, delincuentes que andaban en los mismos que uno, ¿me entiendes? Y aparte del enfrentamiento, ¿con qué otro delincuente tú te enfrentaste? Oh, mira, yo tuve enfrentamiento con chamaquitos de aquí, del almirante Caña, de una banda que le decían Los Topos. Los Topos. Sí, era un corito ellos como más de diez menores, pero ellos andaban armados, ellos sí tenían hierro con que darle, lo mío era un cuchillito, ¿me entiendes? Porque yo todavía nunca había tenido ni cuarto para comprarla, ni los que andaban conmigo tenían la capacidad todavía para tener un alma. Ajá. Uno se le bebía clavando a ellos, ahora cuando uno lo agarraba en tremo, en drin y así, uno lo acechaba y uno se le tiraba, ¿me entiendes? Ahí, mira, yo tuve un percance con un chamaquito, de la malla, de la toronja. Él está muerto, él lo matan hace mucho, quitarle un motor. Nosotros tuvimos una riña con él en el liceo, por una menor. El chamaquito, el papá, tenía un treinta y ocho, entonces los viejos tienen sus cosas. Y el panita mío ya tenía varios días diciéndome, vamos fulano, vamos fulano, que el papá es fulano, él le coge la vaina al papá de noche para hacer burda, vamos a caer detrás. Además, dimos la conclusión que nosotros ese día ni andábamos por él, nosotros andábamos él haciendo malocorros para otro lado y nos trompezamos con el chamaquito. El chamaquito iba en un noventique y cargaba su, el cosa del papá. El panita mío lo va acá y le pasamos y le dicen, Ángel, él anda con la vaina porque se le ve el bulto, se le ve el bulto, vamos a tirar, vamos a quitar el motor. Le dije, ¿verdad? ¿Tú quieres quitar el vaina o no? Vamos a quitárselo, para que tú veas que no corres. Nos fuimos a quitar el chamaquito, lo abusamos, el chamaquito. ¿Me entiendes? El chamaquito, antes de entrar a la puerta de la menor, ya nosotros lo teníamos empaquetado. Él lo cargaba, el 38 fue el primer arma que yo vi en persona. La primera arma de fuego. Sí, y la vi porque el panita mío, al ser más grande que yo, la cogió porque yo, como era muchacho, yo que agarraba los bolsillos, teléfonos y revisaba bien. Él no era el que manipulaba su cosa, hasta que ahí fue mi primera vez en la calle que yo tuve, vi un arma y tuve, pude agarrar un arma. Ok, bueno, ya tiene un arma de fuego, ¿qué más peligroso? Cuéntame, de ahí para allá, ya que Molongo está armado. Molongo, háblame de ahí para allá, ¿qué pasó con Molongo ya, con esa arma? No, ya yo, no cargo un cuchillito, que la gente me empaquetaba con un cuchillito, ya yo ando con una cosa más responsable que yo mismo, porque yo soy un menor, pero ando con una vaina más adulta que yo, ¿me entiendes? Ya ahí yo que me fui, fue a nivel de jolopiadera de puntos, a tirarnosle a los puntos, a trascapuntos de otro barrio, con dos, tres panitas míos más, que era de un coro más acelerado que yo, tan muerto, ¿me entiendes? Que el señor, no, oyeron la voz del señor y frenan, tuvo que ir a la calle y frenarlo a ellos, ¿me entiendes? Y ellos, ahí nos metimos a la jolopiadera de puntos, ahí fue que me fui ligando con lo que se dice vendedera de sustancia prohibida, ¿me entiendes? Ya manipulando el dinero, quédate como tan fácil así, nunca usé vicio, nunca me llamó la atención ni alcohol, ni algún otro tipo de sustancia, ¿me entiendes? No controlada, lo único que me ha controlado a mí era el café y el cigarro, hasta ahora, gracias al señor, ¿me entiendes? Ahí me fui ligando con gente en la vendedera, pesando, me metí como vasqueo primeramente en un punto del almirante, del almirante para allá, Ahí conocí un señor más adulto que yo, porque vuelvo y te digo, yo nunca hice coro con muchachitos igual que yo, yo hice coro con gente que me respalde Y él me dijo, no, yo te voy a poner vasqueo, me daba la comida, me daba una dieta, ahí me fui ligando, entré como vasqueo, ya yo estoy en la confianza de la gente, del reperpero de gente ligándome Y ahí, entré como vasqueo después, como al mes y pico, mes y medio, ya el señor vio, me hizo preguntas, tú usas, no, yo no, me puso una balanza en mi mano Ahí fue porque la primera vez yo vi un reloj en mi mano, de eso de vendedera, de sustancia Ahí ya dejamos los robos en la calle, pero ahora estoy sentado vendiendo, pesando, ¿me entiendes? Trasnochándome de un día para otro, vendiendo Entonces ahí ya, cuando yo no vendía, me llamaban para mí, vamos que le damos una vuelta hoy, vamos para los minas hoy, vamos a ver que se nos pega para los minas hoy Ya no, ya como no estoy en el bloque, ¿me entiendes? Entonces yo me subía con ella a hacer mi dirigencia para afuera, ya cuando me tocaba otra vez, yo volvía Pero así sucesivamente, hoy no tenía un turno, hoy me iba con uno de ellos A buscar motores, a quitarle cuarto a la gente Molongo, ¿y enfrentamiento con la policía? Háblanos eso, ¿no tuviste enfrentamiento? Sí, tuvimos, mucho, y vi muchos compañeros míos también caer abatidos por policía, ¿me entiendes? Y mucha persecución, tengo muestras en mi cuerpo, tengo un sinnúmero de marcas Que si comienzo a decirte el detalle de cada uno, te puedo mentir, mirarte quemado Un cartuchazo de policía, mirar los dos pies iguales, mirar la otra marca, mirar los perdigones ahí, miren Puebla aquí en el pie como lo tengo, los perdigones metí en mi cuerpo Sí, eso fue un policía que nosotros, él no vio el celaje, y no hicien parada Y el panita mío, con el que estaba haciendo parada, él le respondió tirándole Con el que yo andaba, él le respondió tirándole Entonces al yo ir, ya en el motor, él le soltó, porque es que vienen pegados Él le soltó, cuando el policía vio que nosotros le fuimos a sacar lo que nos soltó Entonces me quemó, los perdigones me queman en las dos piernas Igual tengo los perdigones ahí, mirálo ahí en el cuerpo mío Ahí, ¿sabes? Ya estoy en nervios porque nunca había sentido cosas así Ya ese fue uno de los primeros porque no fue enfrentamiento Ellos me enfrentan a mí, ¿me entiendes? Ellos fue que me dien a mí Y ahí fue que yo fui ya viendo el verdadero sistema de la calle Ya yo veía que el policía, a él no a tres, si nosotros podíamos nos soltar Le soltábamos también a ellos, porque yo con una cosa no voy a dejar que ellos me maten Porque nadie quiere morirse, ¿me entiendes? Tuve varios enfrentamientos con la policía, también nos llegan a agarrar Un par de veces en acción, nunca me agarran con un arma, ¿me entiendes? Pero me agarran fácil en acción, en el celaje del matuteo Si me dien mi cachazo, mira la parte ahí ¿La parte va ahí? Mira ahí, mira la parte ahí Ok, ok, sí, se ve Un abierto, tengo sin número de cosas, tengo chuchazo Que si te lo enseño en el espalde, tengo chuchazo de policía que me daban mi chuchazo ¿Me entiendes? Tengo más, más juguetazos de tiro de policía O sea que te han dado varios disparos Sí, a mí me han dado, a mí me han dado un par de veces Que yo estoy vivo aquí porque Jehová tiene un propósito conmigo Y yo adquirí conocimiento ya Porque tú el que tiene hijos, uno no lo frena familia Dice que fulano que me va a aconsejar a mí No, a mí me frenaba fue que yo puse de mi parte Y el Señor se lo pedía a Dios Y me dio una hermosa niña, ¿me entiendes? Y ya, yo decía, ya yo no puedo seguir en esto Yo mejor me voy a poner a vender Entonces ya tú, pero tú decidiste a dejarlo a traco Lo a traco lo solté, pero fue por vender Yo solté, salí a atracar para la calle Pero me ponía a vender sustancia Ok Y aparte de esos enfrentamientos ¿Qué otro problema te encontraste tú en la calle a tracar? Oh, mira Nosotros en Sabana Grande de Boya A nosotros le quitábamos un Un CG O sea que ustedes iban de aquí Para Sabana Grande de Boya a tracar No iban a enfloar de río No iban a decir que vámonos para un río ¿Me entiendes? Pero los que salían, salían con el computero Venía vacío Y ella para acá Iban para el río Nos llevábamos ropa de río Realmente llegaba en el río Pero ella para acá cuando venían Nosotros no veníamos limpios Veníamos quitando, enciendo motores Cosas se hacen Banquitas se hacen Nosotros le dábamos Nosotros le quitábamos un 200 Un CG 200 Nuevecitos A una muchacha y un señor que venían manejando Ellos venían Nosotros le pasamos El pana mío, el que anda en el otro motor Nos hace la seña Que miren para atrás Que viene una tipa Manejando el motor Y el hombre viene atrás El que va adelante Se devuelve Nosotros venimos Entre el medio de ellos Porque ellos van adelante Nosotros venimos limpiando Como el de ellos van un lado para adelante Lo que no son Y vamos nosotros de allá para acá Nos devolvimos Quitarle el motor Yo me le tiro Con un 357 La muchacha me acuerdo yo Que la tarde estaba así Como así Y me le tiró a la muchacha Y la muchacha se puso nerviosa No le rí, no le rí Gracias a Dios Ella desde que vio que yo apunté Soltó el motor Se cayeron El componente mío El componente mío Mangó el motor Incluso el tipo Se quiso poner el fuerte El pana mío Le dio por ahí Por el FEMU Al señor Porque el señor Quiso hacer el intento Como que iba a la águila Que él tenía un teléfono Metía tú sabes Por acá Y cuando él fue así Y cuando él fue así Nosotros nos asustamos El pana mío Porque Dios cubría a uno ¿Me entiendes? Porque nada más Uno está vivo Es por causa del señor Porque por uno mismo no ¿Me entiendes? Uno tuvo que Coger monte adentro Soltar el motor que quitamos Y soltar también Lo que nosotros andábamos Porque si no Nos iban a matar Porque nos cerran La calle Nos estaban esperando ¿Nunca cogió Molongo cárcel? ¿Por eso atraco? Bueno Yo llegué a coger cárcel Pero no por lo atraco Por lo atraco Y que así no Yo llegué a coger cárcel Fue por gente Que uno se le tiraba Y reconocían a uno Y ya reconocía a uno Iban y se le tiraban a uno Y empuñaban a uno Eso es por atraco Sí Ya tuve que hacer Recuperación prácticamente Porque atraco Es cuando te agarran atracando Ya ellos cuando fue Iban a recuperar A los de ellos ¿Me entiendes? Y uno no quiere Que los manden A veces son gente de uno Que pueden hacerle daño Más para allá a uno Hablan con gente Que ha llegado a uno Mira, hablan con el muchacho Que suerte es eso Que eso es mío Y ya uno Para entregar También uno tiene que Pasarle algo para atrás Porque uno no entrega Y que así por amor al arte También tiene que Darle algo a uno ¿Y qué tiempo duró Molongo atracando? Yo duré De los 11 Hasta los 18 Hasta los 18 ¿Tres años atracando? De esos tres años Duré yo Haciendo sacos De cosas O sea De un trozo De disparate Molongo Ya tú Soltaste lo atracos Me dijiste Que te pusiste En la venta De sustancia Háblame Háblame Eso Háblame De esa De esa De esa Vivencia Tuya En esos Negocios Oh mira En esos Negocios Hay un sinnúmero De cosas Que uno tiene que hacer Para uno poder Adquirir el rango Que se merece Porque Yo me puse Y como Y si yo te cuento Como yo me puse Quizá ustedes no me van a creer Mira Yo me puse Con 700 pesos Que me lo gané Echando Un día De construcción Una pregunta Escúzame Pero eso fue Después Tú me dijiste Que te pusiste Como vaqueo Después Te pasaron Una pesa También Pero Ya tuve Que esa cosa De que me pasó Una pesa Después a ellos Yo les saqué pie Ok Porque uno quiere Ser su propio jefe Y ya uno quiere Abrirse Me entiendes Ya yo tengo gente Ya con datos Que también me facilitan Las cosas Y yo la promuevo Porque tengo la gente Me entiendes Gracias a Dios Siempre he tenido la gente No le caigo mal A nadie Me entiendes Yo me quité del señor Del almirante Caña Como te digo Ya me le muevo Ese hombre Ya no estoy En coro De cada trascadera Yo que me fui ya En que vi Que ahí vendiendo Sentado No me van a dar Un plomazo Así tan fácil En la calle Y el que me va a hablar Me va a hablar Ya tu sabes De sustancia Porque es algo Más diferente Que atracar la calle Tu vida dura Un poquito más Si no es que La policía te manga Y te mandan para allá Me entiendes Ya yo Lo que fui Buscando gente Hablando con gente Orientándome Con tigres más grandes Que yo Con más bujía Que yo Me entiendes Ahí fui ligándome Con esa gente Le hacía Cosas Le amanecía O vamos aquí Ven Vamos a buscar esto Coge tanto para ti Así yo llegué A hacer par de negocios Hasta que Puse lo que quería poner Me entiendes Hasta que me puse A negociar yo mismo Pero para Yo ponerme a negociar Después que yo me le moví El ardón Fui a coger trote Pero también tenía miedo Ya porque me pasé Un par de percances Vi mucho pana mío Que andaban conmigo También haciendo Que le daban ¿Me entiendes? Le daban Y uno El corazón Se le Se le ablandaba A uno Coge pero a uno No quieren que lo maten También Y aguanté Piles golpes Y así Y dije Coge pero yo no me apuesto Ni uno tenis Ni uno tenis De los cuartos Que yo me buscaba Atracando gente Ya tú sabes Yo fui adquiriendo Un poco de conciencia Y me fui despegando Del robo Pero me fui despegando Del robo Fue para ponerme a vender Porque yo decía Vendiendo Las cosas son más fáciles Para mí Porque nadie me va a venir A matar ¿Me entiendes? Si no me mata un policía ¿Me entiendes? Me gané 700 trabajando Míralo Míralo ahí Míralo Esos lindos callitos Que yo tengo ahí ¿Esos callos Esos callos Todavía son de esos Mira Que eso Y tú tenías 18 años Cuando eso Mira eso Te lo puedo decir Con el que yo trabajé Se llama Fernelli Ese me enseñó A la terminación De empañete Esos 700 pesos Con esos callos Que están ahí Fue lo que yo inicié Comprando en otro sitio De a onza ¿Y con 700 pesos Tú comenzaste ese negocio? De a onza Oye lo que yo hacía Yo agarraba La primera vez que yo fui Fue con los 700 pesos Yo no sabía muy bien Ni que Cómo es que ese es el meneo Yo fui informado De otra gente Yo fui a una onza 700 pesos Para ahí yo agarraba Yo siempre sabía Que eso Que eso se ¿Me entiendes? La picaba La embolsaba La embolsaba Y así en bolsita De 50 En 50 Ya así Se me iba acabando Yo agarraba Y si tenía que hacer Otra diligencia Me venía unos pedales Para buscar mil pesos más Y comprar más Así fue hasta que comencé A comprar de a cuarta Empecé de a onza Con 700 pesos Después comencé a vender De a cuarta Porque conseguí una gente Para allá Para la victoria Que él me dijo a mí Con dos mil 700 Tu un mango Una cuarta Ah, o sea que tú Comienzas te fue vendiendo Vendiendo de la verde Sí Me voy vendiendo de ese Entonces así fui subiendo Empecé con una onza Después compraba una cuarta Ya que si yo negociaba Uno tenis que llegaba allá Empeñamiento Cualquier coste Me empeñame este teléfono El teléfono se perdía Yo agarraba Y lo vendía más para adelante Entonces lo que me daban Por el teléfono Y yo iba a comprar más Ah, pues tú fuiste creciendo En el negocio Claro, porque tú tienes que buscar Ser tu propio Hacerte de tu propia cosa Tú mismo ¿Me entiendes? Yo decía Yo no vuelvo a atracar Ni a robar Ni a robar Pero yo en diligencia de tenis A quien sea le agarraba Uno tenis Le ponía su fecha Mira, tú no vienes a buscar El domingo El domingo yo Lo vendo Si me pasaste el horario Y ese no lo iba a buscar Yo iba a cualquier compraventa Y lo empeñaba Dame mil pesos Esos mil pesos Yo volví y compraba Así fui subiendo Hasta que conseguí Una gente Que no le voy a dar Mucha cosa Que me la pasaba Me decía A mí tú la vas a vender Y después que tú la vendes Semanal Tú no vas a dar tanto ¿Me entiendes? Yo fui comenzando Con cosas Empecé con los míos Pero ya tuve que No voy a seguir Yo no tengo la fuerza Para hacerlo Más grande Tengo que acudir A alguien como quiera Ese señor Me decía Él me la compraba Me decía Mira, hay tanto Te tragué tanto Yo de una vez Cuando él me decía así Yo agarraba un cuaderno Y decía Me entregó 30 De la verde Me entregó tanto De tanto Me entregó tanto Sí Ya semanal Él venía a buscar su dinero Yo tenía que guardarle su dinero ¿Y cuál era la ganancia tuya? Lo que Aparte de lo del reloj Yo hacía mi rejuego Porque a veces Yo a él mismo De lo mismo que Yo me buscaba En la tanita Yo agarraba Y lo iba guardando Y le compraba a él Entonces cuando yo veía Ya que la de él Estaba media flojona Que ya se iba Yo no lo llamaba Yo agarraba Y la que yo le compraba A ese señor La vendía a la mía Entonces ya cuando la mía Se va Entonces yo ahí le tiraba Antes que se acabe Eh, mire Ya fulano Puede pasar Ok Ya me han llegado Una gente Ahí pasaba en el cuadre Yo vi el cuadre Siempre me buscaba en el cuadre Porque A la gente lo que le gusta Que lo roben con cotorra ¿Me entiendes? Yo me ganaba la gente Y sigue La propaganda Agarra esos 50 Agarra esos 100 La buscada Más o menos El picoteo me iba Bien en esa vida Me iba bien Nunca me puedo quejar Porque ahí fue que yo fui Que me compraba un poloche Ya que atracando Nunca lo pude hacer Ni compraba una gorra Ya el brillo Más o menos Está llegando La comida Uno está comiendo mejor Ya si uno comía Arroz con huevo Está comiendo Arroz con pollo ¿Me entiendes? A ver si cuadraba Me dice a mí Tú tienes que dame Empezando Son 12 Semanal Depende como tú Vaya subiendo Yo Agarraba Y me Me plantaba De amanecía Duraba hasta 3, 4 días Sin comer Sin dormir tampoco Porque yo lo que Tenía en mi mente Es que dale bien A esa persona Porque si tú Le quedas mal A esa persona O paga tú Con cuarto No hay cuarto Para pagar O paga un familiar Tuyo O paga tú Y como yo no quería Ninguna de esas tres Me preocupaba Porque dale bien A la insulción Me preocupaba ¿Me entiendes? Y a esa persona Fue entrando En confianza Hasta ahora Donde está esa persona Todavía No me dice Lo mismo Que yo era antes Porque Vuelvo y te digo Ya por completo Tomé otro tipo De vida ¿Me entiendes? Me está De confianza Conmigo Me tiene confianza ¿Me entiendes? Y ese señor Me dice a mí Tanto Yo le quedaba bien Nunca le quedé mal Ok Molongo Y entonces Ahora no Después de ese negocio Usted quedaste en ese negocio Fijo Yo me quedé Como por 15 días ¿Por 15 días? Iba bien Muy bien Iba muy bien Muy cumplidor Hasta que la cosa Se fue Sonando Ya yo estaba Sonando en el barrio Y sonando Sonando A oído de otra gente Que también tenía Bloque por ahí Entonces esa gente Cuando oían Que lo mismo Que iban a andarme A comprar Me iban a ir a decir No, pero Tú sabes Muchacho Que no pone Entonces esa gente Nos mandaban gente A quitarnos la vaina A partir Ni a darnos problemas Entonces ahí ya Uno viene con Con la mentalidad Ya de que uno Se está buscando Y que aquel no quiere Y que porque Si tiene cuatro gente Cuatro guaguas Entonces yo hacía también Mi sorpresa Para de ellos Ya tú sabes Ya estamos vendiendo Y estamos en problemas Porque aquellos Venían para este lado A robar Ya ande Ande yo vendía Yo no quería que sonara Que nadie se perdió Ni un pincho Porque entonces Me iba a calentar yo Pues yo me iba Por el que atracó a fulano Y yo me iba A buscarlo con un coro Un coro de gente Psicópata No iban Ya nosotros No llegan a matar gente Del lado de nosotros Nosotros por igual a ellos O sea Un problema entre puntos Si Me entienden Entre Todavía yo creo Que si Esa gente no han cogido su Dios le ha dado la oportunidad De salirse como yo Tienen que tener eso Pero ese era el sistema Yo le daba problema a ellos Porque ellos no quieren Que yo te ¿Me entiendes? Pero también tengo persecución Con ellos Pero también Tengo persecución Con la policía Porque no pagamos Los que pagan son ellos O sea que ustedes No están pagando Ellos sí Ellos pagan Y como ellos Ven que ellos pagan Su cuarto Y nosotros estamos así Que vendemos así No les hablamos con nadie Ellos nos mandaban Nos chugaban a la policía Cuando no era la policía Bajaban ellos mismos Ya tuve que Ya la persona Con la que yo estoy Repaldado Es una gente Que nunca se ablandaba Nunca di que se ponía en pánico Es lo que no comenzaba Tú sabes A surtir De verdad A surtir Ya no vendíamos el pelo Ya nosotros teníamos Yo tenía mi erro Mío Propio Mío propio Que lo conseguí En un grandetino Ya yo no estoy Que con un pulso De ellos Cada vez que uno De ellos viene Yo que lo prendo Ya no estamos En problemas Ya estamos sonando Los dos coros Entre el barrio Resulta que Yo conozco Una menorcita De colegio ¿Me entiendes? Ya no estoy En lo mismo Porque tengo problemas Con su número De tigres Que a veces Uno ni conoce Por el sonido Ya estoy en amor Con una menorcita Y La menorcita Tiene una familia Para allá Para un sitio Que le dice La rusa Que lo puedo mencionar Que eso no ¿De San Luis? Sí La rusa La muchacha Tiene un Un cuñado Ya tú sabes De Sí que está Tivo En el sistema El tativo Porque él tiene Era de esta gente Que bregan con Solares Y él Nos fuimos Para allá a vivir Ya yo no estoy Vendiendo Porque ya me muevo De aquí Porque estoy enamorado Me voy a pisar Otro bloque Ya no puedo llegar Ahí como lo que yo Era en mi barrio Porque me desgranan Ahí yo fui llegando ¿Sabes? Ganándome la confianza Me gané la confianza Pero esa fue La confianza Y el error a la vez Porque ahí yo Ahí sí fue verdad Que yo pasé Lo que se llama Experiencia En verdad De la calle Ahí fue que yo Cogí golpe Ahí fue que yo Aguanté problemas Ya yo no dormía Tranquilo Tenía que amanecer En plato Con ellos Echándolo a ellos Cuando ellos se tiren Porque ellos No andan buscando Este brega con Solares Que le vende el Solares A fulano Y a fulano Viene a recuperar Su solar Ya nosotros Tenemos que dar El frente Por eso Ya no estamos vendiendo Estamos vendiendo Sultantes Y también estamos Vendiendo Solares Ya estamos haciendo Dos negocios En uno Ya que vendían Un solar Compraban Una vaina Que vendían aquí Compraban otra vaina Ya yo solté Lo que se llama Vendedero Volví para atrás Pero volvimos para atrás Fue en problemas Con tigres De la rusa Supone la rusa Con la gente De la bomba Para allá arriba La gente De la toronja Se tiran Que le vendimos Un solar a fulano ¿Me entiendes? Así es Es un sin número De cosas Haciendo un Intro de abuso Porque eso es abuso Prácticamente Porque al tigreaje Lo confunden Al tigreaje Lo confunden Con abusar del otro ¿Y entonces? No, mira Conocí a mi menor Ya yo no estoy Vendiendo yo Los que estoy En chapiadera de solar Chapéame aquí Que mi mil pesos Que vamos a hacer Esto Ven que píntame Esto Lo estoy haciendo Es un sin número De cosas Para yo poder Escalar Al volver A hacer Lo mismo El hombre Muchos Muchos solares Me regalan Un solarcito Yo limpio Mi solarcito Después Como Al mes y pico Ven el solarcito Cerrado Bien bonito Limpiecito Ya van computando La ex Mujer mía ¿Me entiendes? La van Enchinchando Fulano Ya yo Me estoy buscando Por la vendedera De la otra cosa Pero también De los negocios Solar A mi me tienen Que sacar Mi parte Porque cada vez Que hay problema Uno no lo van a buscar Entonces mira El cuñado De la muchacha Terminó siendo Marío De ella De la ex Mujer De la ex Tiene problema Con gente Ya estoy yo Dándole problema A esa gente Porque tú eres mío ¿Me entiendes? Vamos a hacer esto El pana La mata Muchacha Encontigo Lo que pasa Es que en esa vida Yo no podía hacer nada Porque el que tiene Él Yo lo que vengo Siendo una ficha Más Del tablero Una pregunta Ángel Ellos eran cuñados Él era esposo De una hermana De ella Sí De una hermana De ella Así mismo Y el tipo La muchacha Salió embarazada De mí ¿Ves? En los días Que nosotros tenemos Antes de que ellos crean Que yo No sabía Lo que se estaba moviendo Dios siempre Me puso en mi mente Lo que pasa Que no era Yo no podía hacer nada Porque son más que yo Si yo le hacía Una atmósfera Conmigo De granada Intentan muchas veces Matarme A traición Y Dios siempre me repartó Siempre buscaba La manera del Señor De cubrirme ¿Me entiendes? La computadora La muchacha Para quitarme El solarcito Computar Le dije Que le iban a dar 10 mil pesos Por el solarcito La muchacha entró En la cuestión De ellos Me llama Ven que Fulano te ha dado Un problema Para allí Voy para allí Y lo que no Interceptamos Ya con policía Vamos Dos panitas míos Que están muertos Fallecían El mismo día Que me pasó Lo que me pasan Eso fue visto Ahí mismo En mis ojos Eso no puede Que me lo dijo Fulano ¿Quién los quitó? La policía ¿Me entiendes? Porque eso fue La tranza de ellos A él no poder ¿Me entiendes? Ya él está viendo Que no era lo mismo Que el fulano En paz Que yo iba Porque al fin Y al cabo No lo lleva Porque a ti te duele ¿Me entiendes? Ya yo lo que quiero Es ya declararme La guerra con él Porque él está abusando Seguía yo Fulano Vamos allí Me iba Pero no era Con la misma mentalidad Yo quería Sí dar Con el objetivo Yo quería Ya que él sepa Que yo Desde el inicio Estaba yo Claro Pero no que no podía Hacer nada Porque el que podía Hacer Nos llaman para allá Muchachos Cuando cogemos para allá Lo que vemos La guagua Es una cruz de calle La guagua está parqueada Pero no tiene ni luz prendida No se desmonta nadie Nosotros vamos para allá Nosotros vamos vendidos ¿La guagua de qué? ¿De la policía? Sí Vamos a ver Tejido Para endeter problemas Según ellos Nunca nos percatamos Que aquí hay una guagua Que ellos no tiran Para adelante nunca Hasta que fuimos llegando A la guagua Y no fui yo Fue un compañero mío Que iba adelante Le decían Le decían Luis Ángel A él cuando fue Para la guagua Los policías ven Que nosotros Vamos hermanos Los tres ¿Me entiendes? Porque en los negocios No ya El dueño De la cabecilla El coro Mangaba la cosa Para uno respaldarlo Al mismo Cuando él Los policías Llegan a ver Que él tiene Ellos lo prendían De una vez Ellos no le dejan Ni hacer mueca No A ellos lo prendían De una vez Al llove Eso fue para atrás A correr Ya vienen ellos Atrás de nosotros ¿Me entiendes? Y el problema Está encendido Para allá Tiro y tiro Con el otro coro Con el cabecillo Y otro coro De invasores Para no Variarte mucho Y vamos para allá Yo me devuelvo Guille Porque los nervios No me dijeron A mí Que para yo tirar Donde yo estoy viendo Una gente En el piso A mí me dio Para darle Para atrás Un Formula 1 Para atrás Y me dien Un plomazo Allá atrás Ah Pues te llegaron A la Te lo puedo enseñar Eso no es nada Yo te puedo enseñar El juguetazo Corriendo Corriendo ¿Me entiendes? Mira Nobregan Charro Nobregan Traición Nobregan Me vendían El solarcito Compuesto con ella Ya Ya la cosa No es igual Ya yo no estoy Con ellos Ya estoy con otra gente Y es dándole problemas A ellos mismos Me llaman Vamos para acá No es igual Ya yo estoy Que no le digo nada No le respondo No Me quitan El bloquecito allá Cuando yo vendía No quieren que yo venga Te lo quitaron No quieren ya Que yo venga A cada rato Es Problemas que me andan buscando Nosotros amaneciendo En plato Amaneciendo En monte Porque el lado No que hay atrás Buscando ¿Sabes? Buscando los hierros Y cosas Todavía hay Hay cosas De derechos humanos Que llegan a eso A entregar doce Que uno mismo Las llevaba Para que derechos humanos Las entreguen Tienen que entreguen Porque andaban buscando Y no se iban para fincas Para fincas de haitianos Y amarrabanos los haitianos Y le quitaron las doce Le quitamos dos M16 A dos guardias Es una cosa de escuela De ellos Atendían unos tubos Y una varilla Para hacer una escuela Yo creo que le hicieron la escuela Eso en San Luis mismo Por las rusas Le mandamos dos chamaquitas A los guardias Los guardias ya ves Soldan sus armas Y se ponen a mangar Con sus menores Ellos los que no saben Que eso fue un compute Con las mujeres Para poderlo transear Ya cuando ellos están A una distancia Más o menos Como de aquí el palo Ya el panita mío Flakken se llamaba Está muerto Que me entienden Mala suerte Le quitamos De mi 16 a los guardias Ya estamos sonando Porque el chamaquito Él ponía el toque queda Él decía que era El acatillo alegre Que ese sí Atracaba a todo el mundo En mi barrio Él viraba a everybody El toque de queda del barrio Cuando salió el COVID Él decía El toque de queda Lo pongo yo Después de las 3 de la tarde No puede haber gente afuera Porque se tiraron Cumpleaños Vamos a desbaratar O si le dio Para desbaratá Te lo iba a desbaratar Él iba Yo ando con él Yo no le puedo decir nada Porque te voy y yo Hay gente que tiene Más valor que el otro Creen ellos Que porque tienen La posición Creen Minimizan el otro Yo lo que veía siempre Que era como un abuso Porque en mi bloque Tú puedes preguntar por mí Nadie te va a decir Fulano me hizo una maldad Si te pueden decir Que yo Menorcito que se pasaba Lo partía Menorcito que se pasaba Lo partía Ahora una gente vieja Tú le puedes preguntar En mi barrio Desde el instituto para abajo Tú puedes preguntar Por Molongo ¿Qué te van a decir? Ellos mismos ¿Me entiendes? Sigue me contando ¿Qué pasó con la mujer tuya Y el otro coro? Yo Ya yo no estoy con ellos ¿Me entiendes? Ya hay prácticamente Ya ellos Que no tienen vendido Nosotros Con la policía La misma muchacha El tipo Lavaba la mente Para que me tirara Foto a mí A los otros Para subirla Para subirla Para las cosas A cada rato Nos allanaban A las 6 de la mañana A las 7 de la mañana Se nos tiraba El abdó Keddy Kreen ¿Me entiendes? Ya era un sinnúmero De cosas Que uno tenía que salir A montar A montar adentro A montar Para que no Se agarra de ellos Ya cuando yo comencé A ver eso Que Concha Pero hay un fallo De algún sitio Viene eso Porque ellos vienen Al mismo sitio Y de la única gente Que pueden llegar No son la misma gente Que nos rodean Los policías No saben Por dónde Por dónde van a entrar Yo te digo Y tú quizás Ahora mismo Con la ubicación Tú puedes Entrar por ahí Pero quizás Se te pone bobo Para tú salir Ellos no saben Yo sí Yo sí sé Cómo me desenvuelvo A muchachos Pero A nosotros Nos tiraban Como a las 6 de la mañana Del palacio Los cines Sonando Muchachos Allí La policía Se nos tiraron A mí me agarran Con unos cartuchos De 12 Como Cuatro cartuchos De 12 Están arriba De mi gabinete Por esos cartuchos Ya estoy sonando Ya que tengo Porque tengo que buscar La 12 Ya me están dando palo Que tengo que buscar La 12 Y yo procurar 12 Pero tú tienes los cartuchos Y me metían en cinterna Amarrado con tijeras De ahí Amarrado con tijeras En cinterna Tú no la vas a buscar Tú no la vas a buscar Muchachos Y muchos golpes Me llegan a poner Baina caliente En mi espalda Para que hable Tengo chuchazo De alambre Mira acá Tengo chuchazo De alambre Que Me torturaron Sí Me partían Todo Para que yo dijera Pero al fin Al cabo Yo no la tengo Yo lo que era Que por estar en el correo La guardaba Ah fulano Guárdame eso de tu casa ¿Me entiendes? Tampoco estaba claro De la gente que me rodeaban Que una gente Que era en verdad Realmente Los que querían Siempre hacernos daño A uno mismo Y uno pensando Que ellos dan al 100 Uno da al 100 por ellos Y yo no daba Ni un 5 por uno Yo creo que ni un 15 Llegaban Entonces cuando yo comencé A ver eso Que la sosogra La policía Que vaina Y es que a rato La vieja mía Me dice a mí Suelta a esa mujer Que esa mujer Va a ser la perdición tuya Suelta a esa muchacha Que ella no No vaina Mira como tú estás Yo que estoy enamorado Para mí la vieja Lo que me está diciendo Es vaina rara Nunca le puse atención A mi mamá Nunca le puse atención A mi mamá Yo he entrado por aquí Y me salía por aquí Y seguía Ya yo tengo problemas Con el tipo Que está metiendo mano Con la tipa Porque le puse un servicio Ya para que él sepa Que yo sé Que ellos están Que ellos están Porque él me ponía A chocar con gente Del mismo coro Que fulano Mira fulano Está con ella Tú tienes que ver Porque era una gente Que él tenía el voltaje Porque no estaba Repalda por nosotros Porque él mandaba Y nosotros lo hacíamos ¿Me entiendes? Él nunca se puso En contra de tú A tú conmigo Pero los computaba A los otros A los de mente débil Para que me den problemas A mí A mí me llegan A llevar para Monde Cuando ya él vio Que yo estoy Más o menos sospechando De que ellos Tienen algo raro Ful Él me quita la pesa Ya yo no estoy en eso Ya no está en el negocio Se la puso a ella Ya a ella La que era mujer mía A quien yo enseñé Yo lo único Que no le enseñé Fue a Usana Más raro ¿Me entiendes? Él ya me la quitó A mí la pesa Pero se la dio a ella Ya ella era jefa mía Porque ella misma Me lo decía Ahora soy yo ¿Qué sé? Ya cuando ellos Vienen que lo que Que yo más o menos Sospechaba Ya ellos se abrieron Ya porque dirían Ellos tengo la fuerza Ella me dijo Ya tú no Tú no vendes más aquí Ella te dijo A mí tú no vendes más aquí Mira chacho Yo para ser mujer Me hizo cosas Mira yo me caí De un motor ¿Me entiendes? Haciendo una vera rara Y en esos mismos días Cuando se declaran ya Ellos ya se me paró Así en el pie Mira me hizo así En el pie No ¿Qué se declararon? ¿Cómo se declararon? Ya que son madre y mujer Ya que ellos saben Ya que yo estoy Sospechando Ya ellos se abrieron ¿Me entiendes? Me movían del sitio Me dijo A mí ya tú no vas a vender más Ya yo lo que ellos Antes que era que me veían En zozobra Ella misma Me tiraba Que si yo Que agua caliente Me mira Es una marca De una pata Que ella me dio En ese mismo pie Como te digo Yo estaba averiado Que me cae un motor Y a mí me dio una pata Muchacho Que si yo Que fulano Cada rato viene Uno del coro de ellos Ponerme en zozobra Tienes que irte del barrio Yo como ¿Cómo voy a ir del barrio? Y por eso Porque ellos están juntos Ya le puse el verdadero servicio Yo quería hallarlo Tú sabes a ellos Entendiendo su relación Yo dije Ya yo voy a ver Que él me está viendo a mí Como que si yo soy Un infeliz De esto Yo le voy a enseñar Que yo también tengo el valor Le puse un servicio Ese día estaba yo Con la misma muchacha Él no estaba ahí Y él llama Fulana Dile a fulano Que recoja Que van para allá Pero hace rato Que yo ahí lo paso Pero él estaba llamando Era con su segunda Para que tú salgas Para él entra ¿Verdad? Porque yo hace rato Que estoy escuchando Los pasos De la hierba seca Que se pega del zinc Ya yo sé Porque tú más o menos Tienes que percatarte Que algo como Como muy rápido Para una gente Tú sabes que tú Estás adentro Y que al ratico Y que llamate Dile a fulano Que se tiren Porque Porque no le dijo A otra gente Otra gente me dijo La llamo Y dijo Mira fulano Que se tiren Tuvo que ser Yo salí Pero así mismo Como creí esta casita Había una Que estaba perdida Porque lo venía Durar mucho tiempo Sin venir Uno se clavaba En la casita Porque tenía su camita Y todo lo único Que la hierba estaba De ese alto De esa madre Era un clavo Uno cuando se calentaba Allí en el bloque Se pasaba para ahí Yo me clavé ahí mismo Con un abrigo Ese día Él me había dejado Una ¿Cómo se llama? Un 357 No Ese no Concholes Se me olvidó Él te dejó Un arma de fuego Un arma de fuego Una 380 Me dejó Del mismo Ful Bueno Quédate con eso Para que tú sabes Ful Te quedé aquí en el lado Porque él no está ahí Él está lejos Según Ese fue el sueño Él me la dejó Mírame Con lo mismo Del día que Dios Lo había matado A los dos Yo me clavé En la casita Así Pero ya tú sabes Yo me clavé Porque ya lo que tengo Es eso mismo Que mi mente está vaina Y que va a pasar Yo salgo Hago el bien Recojo Todo como que no Me clavo De aquel lado Yo la dejé acotar El bombillo está prendido Ya yo lo que quiero Que él se dé cuenta Que yo sé Que con él Que no con otro Fulano Que no Yo no estoy peleando Con otro chamaquito Pero él se el tape Hermanito Se el tape Cuando va Él entra a su casa Ya yo veo Que el hombre Que sale De tres montesitos Entra para la casa Y dijo Bárbaro Este es el fallo ¿Qué pasa que yo están? Pero ahora mismo Él se va a dar cuenta Que Dios nunca Me dejó solo Y que yo me voy a dar cuenta Con mis ojos Que es lo que pasa Mira Guille Yo le di tiempo Que le apague su luz Yo dejé el bombillo Prendido Pero para él Yo me fui Guille mira Él apagó su luz Yo estoy afuera No te digo a ti Que me tire una vez Porque yo que quiero Ver con mis propios ojos Yo quiero Ven Ahí fey tu fey Los tres A ver A ver con qué Que me va a saltar Mi propia cabecilla del coro Gente que yo le di Machetazo Plomazo Aguanté Plomazo de policía Que dueño de Solare Me estén buscando Porque nosotros Le vendimos el solar A ellos Para dárselo a él En los cuartos ¿Me entiendes? Me conmovió mucho La gente que yo La gente que yo ha dado El cien El cien por el cien Por esa persona Esa gente Vengando mecharros Y una muchacha Yo pagaba Tres mil y pico De colegio En San Isidro Ese colegio Todavía que nunca O sea que tú Llegaste a pagar el colegio Y todo a ella Nunca Nunca Muchacho Dejé de pagárselo O sea Yo llegué a hacer Todo lo que Estaba haciendo en la carrera Para que no faltara la comida Siempre hacía su compra ¿Me entiendes? Como pobre Hacía su saquito de arroz La gente sabe En mi bloque Que es verdad Porque ellos Vieron la vivencia De uno ahí En persona Lo que yo sufrí Por esa persona Mira Esa muchacha Me da una puñalada Que yo tengo Los puntos aquí Yo tengo Mira ha pasado Son 24 años Y yo tengo Vamos hablando ya Que ha pasado La niña De nosotros Tiene tres años Aquí está la foto De la niña y de todo Dime contando ¿Qué pasó con el tipo? Oh Muchacho mira El tipo entra Boa Apaga su bombillo Ya yo sé Que él está entrando Yo le estoy dando El tiempo Que ellos Entren en acción Ya para que salgamos De eso Yo oigo El cuchicheo Adentro de la casita Pongo una casita De zinc Entra el sistema Que la gente Está ya En Chulipé Pero esa gente Ya está Él con su mujer Su mujer Marín mujer Yo Durante un ratito Oigo Tú sabes El meneo La bulla Y me pongo la puerta Por lo que así De manera Esa está más bonita Esa está nueva Delante de ella Una puerta Que abría digitalmente Que tú le pones Un dedo Y que Cuando yo Tiene la puerta Yo oigo Ya que está El black El black Te lo estoy diciendo Así Porque ya No es lo mismo Ahora Que lo que yo vi Ahí mismo Que nunca me iba a pensar Ni que esa persona Me iba a bregar Tan charro Ni que la mujer La chamaquita Que por tanto Yo me metí en lío Que aguanté de todo Tampoco me iba a bregar Así charro Muchachos Los rayos Cuando estoy ahí En la puerta Allá Que Abro la puerta Mírame Manito Fue algo Como que si me bajan Un machete De ese lado De lago a lago Como que me dijeron Se me fue todo A mí se me metió Como un ki Demasiado extraño Yo lo que pensé Fue matarlo A los dos Me encontraste en acción Sí Bacanísimo Pero acción estaba yo Creo que estaba llorando Ellos estaban más bacanos Que yo Porque él le estaba Chocando su plástico Él estaba dándole A su plástico bien Como que si era de él Y bla 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 A mí A mí yo sentí Como que me Como que me pasó Un gredal Para adelante Y después me pasó Para atrás En el instante Que lo estoy viendo Ellos dos Porque el tacito La tiene ya Tú sabes De reversa Es duro mi gente Porque no es nada Que te lo cuenten Pero tú velo Con tus propios ojos Es fuerte Manito mírame Cuando yo abro la puerta Porque yo estoy llorando Sin abrir la puerta Cuando yo abrí la puerta Que yo vi El cabecilla de mi coro Gente que yo tengo Marca en mi cuerpo Y que si está vivo Él tiene que todavía doler Algo así Hacerle algo A una gente Que mi hermano Mire yo conté de todo Para que ese tipo Cuidándole a él mismo Hasta de sus propios familiares ¿Me entiendes? Porque habían primos Que querían matarlo Por la venta de la vaina ¿Me entiendes? Y yo me tiraba La cuava De él nunca Lo dejé solo Manito Nunca Porque yo digo Si tú me ayudas A mí cuando yo estoy en mala Cuando estamos más o menos Yo estoy en Categuada Banda Nos separa a Dios Y mira lo que nos separó Fue él Él mismo Porque me traicionaron Me bregancharon Los hallé Los hallé Teniendo relación con la muchacha Esa gente Prácticamente Con tu mujer Siendo cuñado Él tiene dos hijas Con la hermana De ella Y mira como están Eso es una sangre Demasiado Proceso Sangre Pero Sangre Chivo Eso es Mi hermano Y te digo Que si yo puedo tener contacto La muchacha Te voy a aportar Ahora mismo Para que tú veas Loco Mira Yo no lo maté a ellos dos No fue Porque yo no quise Y que el valor mío No dio para yo Porque yo tenía que Supletearlo a los dos ¿Quién iba a darse cuenta? Ahí no hay cámara En un monte Peor que esto Porque esto no es un monte Esto en la ciudad Eso era un monte Vaya atrás No sé si no han arreglado Ahí nada más Iban a dar cuenta Eran los que vivían cerca Y era de los sonidos Los tiros Ahí nadie se iba a dar cuenta Quién lo mató Ni nada Yo no lo hice Porque estaba embarazada Así estaba claro Siempre en mi conciencia Estaba claro Que la muchacha Que la niña es mía ¿Me entiendes? Mi mamá y mi mamá Me decían No, esa barriga no es tuya Ángel Esa barriga no es tuya Ángel Y decía Vieja, esa barriga es mía Porque antes de ella Hacer toda esa loquera Me acuerdo yo Que fue como a las 11 de la noche Comiéndose una tota De una mujer Que se llama Candy de Tojo Que ahí le dolió el estómago Y fuimos para el hospital Y se den cuenta Que estaba embarazada La muchacha ¿Me entiendes? Ella ni siquiera había empezado Yo ni había empezado Todavía al transcurso De la vendedora de sustancia ¿Me entiendes? Ya de eso de vendedora de sustancia Ya la muchacha Estaba embarazada Y eso fue Después Más para adelante Después que ya yo me di cuenta Que estaba embarazada Tengo que hacer diligencia Porque una barriga De buscar la comida Más seguido Más Buscar dinero Para ir guardando Entonces ahí fue que Se aprovecharon ¿Me entiendes? Se aprovecharon La vi ahí No la maté por la niña Y porque tengo temor de Dios ¿Me entiendes? Ahora si voy a hacer el solo Yo le voy a dar Si voy a hacer el solo Yo le voy a dar ¿Sabe por qué le voy a dar? Por el abuso de confianza Porque eso fue abuso de confianza ¿Qué pasó con Ángel Después de ahí para allá? Después de esa traición tan fuerte De ahí para allá, manito Ya yo me fui Al sistema de malocor Entre nosotros mismos Ya no es lo mismo, ¿no? Dije que fulano, fulano Ya yo no le estoy dando problema a ellos Al contrario Con lo que él me puso a chocar Le estamos dando a ellos mismos Y no le estamos dando Dicu un machetazo Nos estamos desgranando Uno con otro Que está cayendo en el piso Que de los sonidos Todavía hay gente Que te puedan decir de su historia Yo me salvé Después que yo le di A un tipo ¿Sabes qué? Me pusieron una chilena De dos tiros De dos tiros de nueve Me quitan el arma Él transió a otro pana Luego un panita muy cercano Por eso que te digo Que no te brega el enemigo tuyo El enemigo no sabe Con qué tú le vas a saltar Te brega quien está al lado tuyo ¿Me entiendes? ¿Quién tú crees Que sigue puro contigo? Me dijo Ángel Le van a préstame Empréstame la vaina Que voy a hacer un billing allí Y como tú no puedes Loco Y yo empréstame Y como somos muy 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 Amigo y mugre en ese mundo Yo confié y se la di Él me pasó un chagón De hecho detuvo De lavamanos Y yo digo Bueno también En cuestión de que suerte Un fuegazo por ahí A mí me importa Porque no van a saber Con qué le están tirando Ese fue El peor error Yo confío en el panita Le pasó la vaina Yo no tengo en cuenta Manito Que ya los otros tigres Están como a dos esquinas Nosotros del punto Pro viejo Que nosotros ya no dos problemas Ya ellos Él pa despegarse De mí ya Para poder tapar Cuando me maten Los que me vendían a mí Por trajo Vé del muchacho Que fue con de mí Me tiran pa'lante con ellos Manito Una gente que ya Nosotros le habíamos matado Tigres Nosotros le habíamos Te digo nosotros Porque yo fui actor De película de esas No te digo a ti Que yo soy un castillero No, pero que tenía valor De darle a una gente No tenía que meter Ninguna sustancia Ningún Nunca bebió alcohol De yo beber un pote de rom Y que pa' matar a una gente Yo iba yo mismo Porque son gente Que hay que mandársela Para el infierno Porque son gente Más mala que uno Que no le importa Hacer una maldad A una gente inocente Entonces yo decía A esa gente A mí también no me importa Matarlos A mí me importa Matar a un inocente Que ande trabajando Buscándose su cuerpo De su familia Pero ellos no Ellos que andan azarando Nosotros iban Nomás Y nos tiraban Y si podían No agarrar El pesador El vendedor Se iba Yo no le hacía morir Que te digas Que tú Dígas que te me voy a reír Yo te digo Porque son enemigos A mí Ellos no me van a dar una flor Ellos me van a matar Me pidiaban pa'lante con ellos Gente que ya yo La tenía en el olvido Manito Esa gente Me secuestran ¿Se secuestraron? Ellos me secuestran Me llevan pa'lmonte Que dicen Los hoyos de Trujillo Pa'lá atrás Los hoyos de Trujillo Tienen su historia Esos hoyos Pero son unos hoyos Que tú miras pa'bajo Y tú sientes Como la vibra De que Y yo vi muchas cosas También en ese hoyo Que no Me lo estaba diciendo De verdad Que yo En la Juntiña En el matuteo Yo veía que pasaba Vaya me llevaron Una guaguita Una guaguita Esa de concho Yo estaba Capuchado Te llevaron Te taparon la cara Y todo No Ellos no te van a capuchado No Yo no me dicen nada de eso Yo voy a un motorcito Con un muchacho Que está preso En la victoria Se llama Nonin Muchos consejos Le di a ese chamaquito Pa' que dejara Los robitos Y la vaina en el barrio Porque lo peor De un tigre Cuando se caliente En su barrio Dice No haga esto Fulano Porque si tú Quieres uno tenis Yo te lo doy Porque te lo paname Un poloche Toma Yo te pido un poloche Y ya un poloche De lo tuyo Tú me lo vas a regalar Tú no me vas a decir que no Eso hacía yo con el muchacho Mira Ellos le iban a darte el menor Y yo le dije No Ese muchacho No sabe de eso Fui yo Que tuve mi problema Mira los huevos Que tú pusiste Me enseñan Los hoyos De los tiros Entonces ese que yo le di No se murió Porque Dios tiene Un propósito más grande Que yo Con ese Oye Yo le di a ese muchacho Guille Y si Dios te cuento Él me tiró 17 tiros De ahí al palo Mira Es que de ahí al palo De ahí a la piedra O sea que Estamos a menos A menos de De cinco pies Sí de ahí Mira que Tú ves Yo sentí en mi cuerpo Que tú Tú ves esa arena De pañeta que está allí Que tú agajaste un puño Y me la tiraba así En el cuerpo ¿Me entiendes? Yo sentía como la arena Mira en el cuerpo Caminándome como la tierrita Y no me escuchaba Los ¡Vao! 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 17 tiros de ahí a la piedra De ahí a la piedra Que el Señor Está en el cielo Porque a ti yo te puedo engañar Pero a Dios nadie lo engaña A Jehová nadie lo engaña